Hola, soy Elisa Torres. Hola, yo soy Elboni. Esto es lo bueno de leer. Cuanto más lo hacemos, más aprendemos acerca de todo. Esto es lo que vamos a estar leyendo y aprendiendo hoy. Buenos días, mi nombre es Beatriz Brasa, soy maestra de kindergarten en la escuela de Glenport Elementary en el distrito de Fort Worth ISD. Bien, hoy vamos a crear nuevas palabras cambiando la última sílaba de una palabra. Si cambio la última sílaba de una palabra por otra diferente, puedo formar palabras nuevas. Veamos un ejemplo. Si a la palabra casa le quito la sílaba sa y la cambio por la sílaba ma, me sale la palabra cama. Si a la palabra cama le quito la sílaba ma y la cambio por la sílaba na, me sale la palabra cana. Si a la palabra cana le quito la sílaba na y la cambio por la sílaba ja, me sale la palabra caja. Y si a la palabra caja le quito la sílaba ja y la cambio por la sílaba da, me sale la palabra cara. Vamos a ver otro ejemplo. Si a la palabra masa le quito la sílaba sa y la cambio por la sílaba pa, ¿qué palabra se formará? La palabra mapa. Muy bien. Y si a la palabra mapa le quito la sílaba pa y la cambio por la sílaba no, ¿qué palabra nueva se formará? Mano. Si a la palabra mano le quito la sílaba no y la cambio por la sílaba ma, ¿qué palabra se formará? Me sale la palabra mamá. Muy bien. Ahora es tu turno. Te invito a que en tu casa busque más palabras y le cambie la última sílaba. Y para que sea más divertido puedes hacer un librito como este. En un papel alargado puedes escribir una palabra y le puedes añadir más sílabas al final. Te quedará de esta manera. Así puedes ir formando nuevas palabras. Lado. Lago. Lana. Lava. Lazo. En tu casa puedes hacer tantas palabras y tantos libritos como quieras. Espero que te haya gustado la actividad. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Muy buenos días, amigos. Aquí Miss Delgado de la Escuela J.B. Kieselers para el Distrito de Fort Worth. ¿Qué tal si hoy aprendemos sobre los sustantivos? Los sustantivos es muy importante saberlas porque están en todas partes. Son palabras que nombran persona, animal, cosa o lugar. Aquí algunos ejemplos. Maestra es el ejemplo del sustantivo de persona. Gato es el ejemplo del sustantivo de animal. Celular es el ejemplo del sustantivo de cosa. Y parque es el ejemplo del sustantivo de lugar. Ya que sabemos toda esta información, ya podemos jugar. Aquí te voy a enseñar unas imágenes y me vas a decir qué tipo de sustantivo es. Aquí tenemos una pelota. ¿Qué tipo de sustantivo es? Muy bien, es una cosa. Pez es el ejemplo de qué tipo de sustantivo. Muy bien, de animal. Playa es un ejemplo de qué sustantivo. Correcto, de lugar. Y por último tenemos el salvavidas. ¿Es un ejemplo de qué tipo de sustantivo? Muy bien, de persona. Ya que estás listo, vamos a jugar a nuestra segunda parte del juego. El sol brilla. ¿Cuál es el ejemplo de un sustantivo de cosa? Excelente trabajo, sol. A Wendy le gusta nadar. Dame un ejemplo del sustantivo de persona. Excelente trabajo, Wendy. Tenemos ahora a me gusta ir al cine. Dame un ejemplo de un sustantivo de lugar. Muy bien, cine. Y ahora tenemos yo veo un pulpo. ¿Cuál es el ejemplo de un animal? Muy bien, el sustantivo es pulpo. Bueno amigos, hasta aquí mi clase de hoy. No olvides en tu casa leer cuentos, identificar el sustantivo. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Buenos días, soy la señora Gabriela Robo, maestra de prekinder de la escuela de South Hills. Hoy les estaré enseñando tres actividades muy divertidas para que sigan practicando, aprendiendo y reconociendo las letras del alfabeto. La primera actividad va a ser con unos vasitos de los que usan para esvagarse la boca. Y también van a necesitar un folder o un papel largo de construcción. Lo primero que hacemos es agarrar un marcador con su color favorito y escribir en cada uno de los vasitos las letras mayúsculas. Como lo ven allí en este ejemplo. Después que terminan de escribir las letras mayúsculas en cada uno de los vasos, toman un folder o un papel de construcción y trazan 27 círculos con uno de los vasitos. Esos 27 círculos representan las letras minúsculas. Y lo van a hacer con un color diferente. Como ustedes pueden ver, yo agarré el color rojo. Y ya de esta manera, al terminar, ya vamos a estar listos para emparejar y empezar a jugar este juego. Y así nos va a quedar una vez terminados todos los círculos y escritos las letras minúsculas. ¡Empezamos! ¡Me ayudan! La letra R. ¿Dónde está la minúscula? ¿Dónde está, niños? ¡Muy bien! ¡La encontramos! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar la próxima! La Ñ. ¿Dónde está la Ñ minúscula? ¿La pueden ver? ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Gracias por ayudarme! Vamos a ver la siguiente. La A. ¿Dónde estará la A minúscula? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Gracias por ayudarme! Y así jugamos con todas las letras hasta que emparejamos todas las mayúsculas con las minúsculas. ¿Qué les parece? El segundo juego que les voy a enseñar es haciendo un juego de tablero y pueden también usar un folder. Para empezar el juego, dibuja una gran pista redonda en un folder o en una hoja de papel. Usas un plato grande primero y después un plato chico. Dibujas los espacios en el tablero que hiciste. Luego le pones una estrella para empezar, donde vas a empezar el juego. Y una F, donde vas a finalizar el juego. Luego empieza a poner las letras. No tienen que estar en orden, ni tiene que ser todo el abecedario. Bueno, ya estamos listos para empezar. Ustedes son la ficha amarilla y yo seré la ficha anaranjada. Ahora, agarramos la monedita y si sale sello, movemos dos espacios nuestra ficha. Y si sale cara, solamente lo movemos un solo espacio. Vamos a ver qué sale. Cara. ¿Recuerdan? Un solo espacio la tienen que mover. Ustedes son amarillos. Cayó en la letra A. Díganme, ¿qué letra es esa? Ay, ¿cómo hace? ¿Qué sonido? Ahora me toca a mí. Salió cara, la muevo una vez y caí en la misma letra. La letra A. ¿Y cómo hace la A? A. Cayó cara otra vez. La mueven una vez. ¿Qué letra es esa, niños? Muy bien, la L. ¿Y qué sonido hace? Excelente. Me toca a mí. Salió cara otra vez. Y cayó en la letra L que hace L. Ahora le toca a ustedes. Vamos a ver qué parte de la moneda le saldrá. Y le salió sello. La tienen que mover dos veces cuando sale sello. ¿Y qué letra es esa? Muy bien, la letra O. ¿Y qué sonido hace? O. O. Me toca a mí. Y salió sello. La muevo dos veces. Una, dos. Y también caí en la letra O. Ahora le toca a ustedes. Vamos a ver qué les va a salir. Le salió sello. Lo mueven dos veces. Una, dos. ¿Qué letra es esa? Muy bien, la letra R. ¿Y qué sonido hace? Sigue sin jugando hasta el final, hasta que lleguen a la F. Y parece que me ganaron. Le salió sello y llegaron a la F. ¿Qué letra es esa? Uh, ya se los dije. La F. ¿Qué sonido hace? Ffff. ¿Les gustó el juego? Lo pueden hacer y jugar en su casa o llevárselo donde su abuelita. Bueno, ¿vieron que repasar letras es muy divertido? Espero que continúen haciéndolo durante todo el verano con estos juegos tan divertidos y activos. ¿Se hacen preguntas de por qué? ¡Yo también! Bueno, la ciencia tiene muchas respuestas. Veamos cuáles respuestas aprenderemos hoy. Buenos días. Soy la señora Gabriela Robo, maestra de prekinder de la escuela de South Hill. Hoy estaremos haciendo un experimento para que vean cómo las bebidas de cola pueden manchar sus dientes. Antes de hacer el experimento, les voy a leer un libro muy cortito para que aprendan a cepillarse los dientes. Vamos a cepillarnos los dientes por Jean and Clyde. Vamos a cepillarnos los dientes. Vamos a cepillarnos los dientes. Primero, aprieta la pasta dental. Después, moja tu cepillo. ¡A cepillar! Cepíllate los dientes por delante. Ahora, cepíllate los dientes por detrás. Asegúrate de también cepillar las partes planas. Ahora, enjuágate la boca. ¡Glug, glug, 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 glug! Luego, limpia el cepillo. ¡Listo! ¿No se nos ven lindos nuestros dientes? El fin. Veamos cómo cepillarnos los dientes. Ahora, después de ver esta demostración, espero que no se olviden nunca más de cepillarse sus dientes. Para este experimento, vamos a necesitar dos huevos de cáscara blanca, pasta de dientes, cepillo de dientes, una bebida de cola, dos vasos claros. Agarramos los huevos y los cocinamos por 15 minutos. Una vez cocidos los huevos, se sacan de la olla y se dejan enfriando por un rato. Agarramos uno de los huevos ya enfriados y lo metemos en la bebida de cola. El otro lo metemos en el agua. Hemos utilizado huevos en este experimento porque algunos químicos de la cáscara de huevo son similares a los que están formados en el esmalte de los dientes. Después de una hora, sacamos los huevos de la bebida de cola y de la bebida del agua. ¡Uf! Noten que en tan poco tiempo, la cáscara del huevo que estaba en la cola se ha manchado de un color café. En cambio, la del huevo sumergido en el agua mantiene su cáscara del mismo color. ¡Uf! Solo imagínate lo que una bebida de cola puede hacer en tus dientes. Ahora, voy a cepillar al huevo con pasta de diente. Recuerda que la cantidad de pasta en el cepillo debe ser como del tamaño de un frijol. Hay que cepillarse los dientes de arriba para abajo y las muelitas con un movimiento circular. Como pueden apreciar, la diferencia entre la parte cepillada y la no cepillada es muy grande. Bueno, ¿qué les parece? Después de este experimento, espero que más nunca se olviden de cepillarse los dientes y tomar más agua y bebidas de frutas y menos bebidas de cola. Bye, bye, amiguitos. A cepillarse los dientes. Los programas y escuelas de selección con sello de oro ofrecen a los estudiantes de Fort Worth ISD el poder de elegir ahora más que nunca. Para ir más allá de lo básico, más allá de lo tradicional, para encontrar el camino que coincida con sus intereses, objetivos y estilo de aprendizaje, aprendan más en fwisd.org, diagonal choice, o llamen al 817-814-1540. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Edwin Valencia, soy maestro del distrito de Fort Worth. Enseño kinder en la escuela Morningside. Y hoy vamos a hacer una experiencia maravillosa utilizando una botella vacía reciclada. Recuerden que lo que hacemos es simplemente la, en vez de tirarla, la recuperamos y la reusamos. Luego vamos a utilizar bicarbonato de soda, muy comúnmente conocido como baking soda. Ustedes pueden ver aquí una de las cajitas de esas. Esto es muy fácil de conseguir en la tienda más cercana cuando la persona que haga las compras en la casa vaya a comprar. Necesitamos un embudo, necesitamos vinagre, vinagre de cocina, del que se usa para las ensaladas, y un globo. Entonces, vamos a empezar ya a hacer nuestro experimento, porque aquí lo que vamos a observar es una reacción entre el bicarbonato de soda y el vinagre. Y vamos a ver qué pasa. Primero, con el embudo, vamos a echar el bicarbonato de soda en el globo. Necesitamos unirlos. Luego, cuando ya está pegado el embudo, vamos a echar el bicarbonato de soda aquí. Más o menos unos 40 gramos. No hay una cantidad precisa. Lo que estamos haciendo es que estamos, vamos a echar el bicarbonato de soda en el globo. Y vemos cómo el globo se va llenando. Y el bicarbonato va quedando ahí. Ya tenemos el bicarbonato de soda dentro del globo. Lo vamos a poner a un lado. Y luego, vamos a echarle vinagre, otra vez con el embudo. Vamos a colocar el embudo en la botella. Una botella de plástico vacía, que la estamos rehusando en este momento. Y vamos a destapar el vinagre. Y echarle vinagre. Vamos a echarle aproximadamente, yo diría que unos 100 centímetros cúbicos. Bueno, podría ser esa cantidad. Ustedes pueden calcular la cantidad que quieran. Y vamos a ver qué pasa. Recuerden siempre que todas estas actividades deben ser supervisadas por sus padres o un adulto responsable por su seguridad. Luego vamos a pegar la boca de la bomba en la boca de la botella. Y nos preparamos para la magia. ¿Están todos listos para la magia? ¿Listos todos? Muy bien. A la una. A las dos. Vamos a ver qué pasa. ¡Tan, taran! ¡Uh, miren qué maravilla! Lo que está pasando acá es que el bicarbonato de soda y el vinagre tienen una reacción química. Y el bicarbonato y el vinagre empiezan a producir un gas. Y eso es lo que hace que el globo se infle. ¿Qué tal les parece? Espero que lo hagan en la casa. Que lo disfruten. Es muy interesante. Muy divertido. Y pues todos van a aprender de esto. Tomen nota. Hagan dibujos como buenos científicos. Y van a aprender un poco más de lo que están haciendo. Se cuidan y hasta la próxima. ¿Van a high school experience that moves you? Explore the I Am Terrell Academy for STEM and BPA. On the STEM side, students innovate, design, and problem solve in the high-tech maker space. BPA students blend academics with intensive training in the arts. In state-of-the-art studios, practice rooms, black box theater, and an amazing performance hall. The I Am Terrell Academy for STEM and BPA. Muevan su cuerpo y hagan que crezca su mente. Vean cómo el próximo segmento de Unidos para Aprender. Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Rosa. Trabajo en la escuela de Glen Park Elementary en Kindergarten para el distrito de Fuerboza ESD. El día de hoy vamos a etiquetar. ¿Qué es etiquetar? Etiquetar es poner el nombre a los dibujos. Pero yo por aquí no veo ningún dibujo. Así que lo que vamos a hacer es utilizar nuestro cuerpo como lienzo. ¿Y qué es eso? Ya veréis, es algo muy divertido que seguro que luego lo queréis hacer vosotros también en casa. Voy a utilizar mi cuerpo como si fuera un dibujo. Y voy a poner las etiquetas en las diferentes partes del cuerpo. Voy a poner nombre a las diferentes partes del cuerpo. Para eso, aquí tengo aquí en papel adhesivo las partes que quiero etiquetar. ¿Veis? Cabeza. Así que voy a buscar en este dibujo que está aquí, ¿dónde está la cabeza? Aquí. Boca. Voy a seguir buscando todas las partes. Quedaros hasta el final. Veréis qué divertido. ¿Veis? Y la última. Orejas. ¿Qué os parece el resultado? ¿Cómo ha quedado este lienzo? Divertido, ¿verdad? Pues ahora en tu casa te puedes etiquetar tú o puedes etiquetar a alguien más o algo más. Y para recordar todas estas etiquetas, todas estas partes del cuerpo, vamos a cantar una canción que seguro que todos conocéis. Hacerla en casa conmigo. Cabeza y hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza y hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos y orejas, boca y nariz. Cabeza y hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. brazos piernas ombligo ombligo brazos piernas ombligo ombligo pelo y cejas rejillas barbilla brazos piernas ombligo ombligo otra vez cabeza y hombro rodillas y pies rodillas y pies cabeza y hombro rodillas y pies rodillas y pies ojos y orejas boca y nariz cabeza y hombro rodillas y pies rodillas y pies cabeza y hombro rodillas y pies rodillas y pies espero que os haya gustado esta actividad y que el día de hoy etiquetéis muchas cosas gracias el hecho de que estemos en casa no significa que no debemos estar activos prepárense para esta lección especial unidos para aprender hola buenos días mi nombre es Miss Torres soy maestra de primer grado de Charles Nash Elementary en Fort Worth ISD y hoy les tengo una nueva sección de movimiento en el caso de hoy vamos a hacer ejercicios de estiramiento lo haremos con un abc de yoga así que hoy vamos a estar estirando y relajando nuestro cuerpo te invito a que participes en nuestro abc de yoga a de avión a de avión b de ballena c de cobra d de dormir e de estrella f de fácil f de fácil g de guerrero h de hielo i y d y y y que que de L, de león. M, de mariposa. N, de nido. N, de yadú. O, de oso. P, de perro. F, de quizás. R, de ranas. S, de saltamonte. T, de triángulo. U, de unicornio. V, de volcán. W. W, X, Y, Z, de zambullir. Muy bien amiguitos, espero que se hayan estirado y relajado. Nos vemos en el próximo video. Buenos días. Cuando los estudiantes entran en mi salón, ellos saben que están entrando a una comunidad de familia. Y anoche, donde todos nos queremos y nos cuidamos. El ambiente ayuda a formarlos para que puedan alcanzar el éxito. Me encanta ser parte de todo esto. Cada experiencia que tengo con un estudiante es una oportunidad de hacer una diferencia en sus vidas. No puedo pensar en algo que me agrada más. Y usted, su futuro está en nuestras clases. No puedo pensar en tusc яsos. No puedo pensar en los que nos dicen. Gracias por ver el video.